Buenos días amigos, ¿cómo están? Vamos al inicio entonces a esta sesión, a esta transmisión en vivo con respecto a este primer quiz. A nombre personal, les damos la bienvenida, muchas gracias realmente por participar, por hacer un espacio en este viernes especial. Y bueno, estamos en la mañana para Latinoamérica y casi el medio día en España, compartiendo con ustedes esta primera iniciativa para poder intercambiar ideas, preguntas, consultas, aprender un poquito por supuesto y siempre vamos a estar acompañados de un experto, dependiendo del tema, vamos a tratar de procurar tener un experto que nos pueda ayudar a consolidar, a responder preguntas. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a John Jairo Vergara, que está con nosotros, que muy amablemente aceptó compartir la mesa en esta oportunidad. Hola John, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí, ahora sí, ¿puedes hablar? Perdóname, dame un segundo. Listo, ahora sí. Hola, hola. Sí. Ahora sí, perfecto. Miguel, ¿cómo estás? Y no, como normalmente digo, muy honrado directamente de la oportunidad que tenemos para compartir con ustedes. Gracias Miguel por la invitación y también saludos pues a todas las personas y espero que se disfruten el cajón de hoy día que tiene un nivel, digamos, intermedio, un poquito, por ahí algunas preguntas interesantes y la idea es que lo tengamos ahí listitos para que puedan ustedes aprovechar este día. Muchos saludos. Perfecto John, perfecto, muy bien, excelente. Bueno, la gente se ha levantado con ganas el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción de cómo es la temática, cómo es la modalidad. Ahora, los que nunca han participado en un cajón, les comento, vamos a pedirle por ejemplo, ya está. Déjenos por favor solamente estar por ahora a John y a mí en las cámaras. Y yo les comentaba, los que nunca han participado en un cajón, cajón es una herramienta que permite hacer preguntas e interactuar con el público, con sus respuestas. Y más o menos va midiendo el nivel de respuestas y quién va siendo el que responde mejor. Ahora, en Cajut ocurre lo siguiente, no solamente es quién responde bien, sino quién responde más rápido. Así que el puntaje que ustedes van a ver corresponde a la rapidez con que hemos respondido. Así que si alguien quiere llevarse el automóvil que vamos a regalar el día de hoy, por favor, va a ser fundamental el tiempo de respuesta. Bueno, el automóvil en miniatura. Ayer conversábamos con John, que siempre estamos rifando hoteles, casas, departamentos, pero los de Monopolio, pues ustedes comprenderán, ¿no? Eso para que se lleven un recuerdo, un recuerdo de Temitza. No, pero el día de hoy tenemos premios, tenemos premios para los tres primeros puestos. Y como les comento, nuevamente, la idea es, vamos a, con Cajut, que es una aplicación muy, muy, muy simpática, que la usa mucha gente, va a salir una pregunta, ustedes van a responder la pregunta de la mejor manera, y va a haber un puntaje. Y ese puntaje corresponde a que la respuesta sea correcta y, además, el tiempo de respuesta. Los que respondan más rápido tienen mayor puntaje. Al final vemos un ranking, sale el podio, los tres primeros, le tomamos foto y ya está. Ahora, el tema va a ser el siguiente. Necesito que, por favor, pongan, cuando se registren, su primer nombre y su primer apellido, para que lo podamos reconocer. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ir al registro, porque ustedes cuando han entrado al evento, se han registrado, y por lo tanto, cuando ustedes coloquen su nombre y su primer apellido, nosotros vamos a ir al registro, y los vamos a buscar en el registro por el primer nombre y el primer apellido que hayan dejado. Eso es todo, y con eso les hacemos la entrega del premio, por supuesto. El día de hoy hemos preparado 20 preguntas, bueno, 21, porque dejamos una ahí al final como para dejar en puntos suspensivos quizás el Cajut, y ya está. Y eso es todo. ¿Listo? Bueno, primero que nada, vamos a hacer entonces la introducción de forma. Este es el primer Cajut que estamos haciendo, el primer quiz de Excel, y es el primero de muchos seguramente, van a ver otros temas. En esta oportunidad nos ha tocado hacer el tema de atajos, pero permítanme un segundo, un segundo que tengo acá un detalle técnico que cumplir. Permítanme un ratito nada más. Hay un detalle técnico, tengo que compartir esto. Solamente denme un segundo. Un ratito, por favor. Hay mucha gente que está esperando el evento, así que voy a compartir por aquí. Y ya estamos listos para comenzar. Solamente un instante. Esto va a quedar grabado tanto en los grupos, como también les voy a, estamos grabando el evento, así que les voy a compartir la sesión. Se está demorando un poquito. Entonces vamos a hacer acá un cambio. Solamente un instante, nada más. Por favor. Ya. Listo. Comenzamos. Comenzamos entonces. Un momento. Publicamos aquí. Y eso es. Listo. Acá tenemos algunos. Muy bien. Bueno, primero que nada, vamos a presentar a John. John es consultor independiente de Microsoft Excel y Power BI, con más de 13 años de experiencia capacitando desde el salón de empresas como personas naturales, certificado internacionalmente por Microsoft como MoS, Excel, Expert 2016 y 2019, creador de canal YouTube, Excel. John, tu canal ahora se llama Excel Brutal. ¿Es correcto? Excel. A ver, te doy. Es que estamos en una reunión, entonces aquí tengo que aperturarte permanentemente el micrófono. Ahora sí. Listo, John. ¿Cómo se llama tu canal? Excel y Power BI Brutal. Excel y Power BI Brutal. Perfecto. Bien. Bien. Donde hay más de 700 personas inscritas. Es ingeniero topográfico de profesión con fuertes conocimientos en el área matemática y programación. Además de una profunda pasión por enseñar y ayudar a las personas a través de conocimiento adquirido a través de los años. Fantástico, John. Bienvenido como siempre. Nuevamente juntos en un evento. Así que vamos a dar lo mejor. Lo mejor que tengamos. Bueno, la mayoría de ustedes también también me conoce. Miguel Rojas, fundador de Temiche del Grupo C-Total. Y al igual que John, también certificado en Excel. Y bueno, con muchos años de experiencia también. Y igual, compartimos todos la misma pasión por compartir, por transmitir conocimiento y en esta oportunidad por jugar con ustedes este interesante momento. Muy bien. Vamos a empezar. Ah, yo les decía. Para los tres primeros puestos hay un premio. Y lo que vamos a hacer es, les vamos a dar una beca completa integral para que puedan llevar un taller de Power Pivot y Power Query. Es un taller espectacular que tiene cualquier cantidad de casos prácticos. Así que les puede ser muy, muy útil. Bueno, sin más preámbulos, vamos con Kahoot. Vamos con Kahoot. Vamos a hacer la introducción. Acá unos temitas. Yo les recomiendo, si ustedes están con su computadora, con su portátil, les recomiendo abrir el Kahoot por el celular. ¿Por qué? Para que lean la pregunta en la pantalla de la PC o portátil y respondan por el celular. Porque si están, si lo quieren hacer todo en la portátil o en la PC, van a tener que estar cambiando de ventana. Y ese cambio de ventana les va a tomar algunos segundos y van a perder puntos. Así que lo que tienen que hacer es, como recomendación, abrir el Kahoot desde el celular, ver la pregunta en la pantalla de la portátil o PC y responder en el celular. Ya, acá les voy a pasar el link. No se preocupen, va a haber tiempo para todos. Comenzamos entonces con este Kahoot. Y John, ya estamos listos. Ahí he permitido que todos ativen su micrófono, John, así que vamos adelante. Listo, perfecto. Aquí listo y dispuesto. Muy bien. Listo. El pin de juego, mira, tienen que entrar a kahoot.it, kahoot.it, les va a pedir un pin, ponen ustedes este pin que está acá, y no se olviden, ponen el primer nombre y el primer apellido de cómo se hayan registrado. Si nosotros vamos al registro y no los encontramos, lamentablemente van a perder la oportunidad de acceder a los premios. Ya, creo que ya estamos la mayoría. Ahí están entrando. Vamos a esperar que se conecten todos. Van 12 personas. Somos 58. No voy a esperar que entren los 58 en este momento, pero que seamos 50 y comenzamos. Muy bien. John, mientras la gente se conecta, cuéntame. ¿Los atajos te salvaron la vida alguna vez o no? Total. Normalmente, como tal, cuando uno trabaja con Excel, uno al principio empieza a hacer todo con el mouse, empieza uno que por aquí, que busque la herramienta, que encuentre la por acá. Pero ya cuando directamente empieza uno a conocer los atajos de teclado, y sobre todo los discontinuos también en algún momento, llega un momento donde uno dice, no, todo uno lo puede hacer con el teclado, ya el mouse uno lo puede tirar para la basura, man. Pero no, muy chévere. De verdad que es muy interesante conocer el tema de atajos de teclado. Y eso básicamente te da productividad al 100. Productividad al 100. Es correcto. Nosotros, dentro de nuestros cursos, por ejemplo, bueno, yo comencé editando Excel. Lo primero que yo les comentaba era que el atajo nos puede diferenciar. Y como tú dices, aumenta tu productividad y te diferencia del resto. Porque puede haber alguien que conoce mucho de Excel y muy bien, pero que es lento. Y otro que no conoce nada de Excel, pero es violento con el equipo y le gusta. Entonces, alguien que no los conoce muy bien, por simple vista o por percepción, puede decir, yo me quedo con el rápido. Y no sabe que se está llevando por ahí, pues, algunas sorpresas. Porque no conoce todo. Pero como es rápido, puede aprender rápido también. Pero cuando yo veo a una persona que se demora, por ejemplo, para seleccionar un bloque o para hacer algún tipo de actividad, como copiar y pegar, por ejemplo, yo me pongo nervioso. Ya será porque soy un poquito antiguo, pero yo sí ya no tengo mucha paciencia y me pongo un poquito nervioso. Porque uno espera rapidez de las personas. Entonces, los atajos sí han sido fundamentales. Por ejemplo, el poder seleccionar un bloque es fundamental. Y para marcar un bloque hay cientos de atajos, cientos de métodos. Estoy exagerando un poco, por supuesto. Pero me gustaría mostrarles, mientras terminan de conectarse, porque somos 60 y todavía van pocos. Yo me refiero a esto, ¿no? ¿Te acuerdas, John, cuando teníamos un rango aquí? Y yo tenía, por ejemplo, mis datos. Y decíamos, ¿cómo marco todo este bloque? Mira, yo la primera vez que vi algo rápido en atajos fue de un contador. Y el contador hacía esto. Yo no supe cómo lo hizo. Esperé una semana, esperé dos semanas. Yo intentaba hacer lo mismo, no me salía. Esto hace muchísimos años. Y ya no aguanté y tuve que ir y preguntarle, oye, ¿cómo lo has hecho? Pero repito, mira, si es que se puede ver. ¿Lo vieron o no? ¿Se aprecia? ¿Cómo se hace? ¿Yo no logras ver o no? Sí, sí. Ahí se puede ver que lo haces como en dos pasos. Claro, primero marco la primera fila y luego hacia abajo todo. ¿Cómo lo hice? Era muy sencillo. Ahora sabemos que es muy fácil. Control, shift, flecha derecha, flecha abajo. Otra vez. Control, shift, flecha derecha, flecha abajo. Esa es una forma. Y como ven, quedas espectacular. Tu jefe te ve y te dice, tú has estudiado en Temitsa, ¿no? Tú eres máster, estás certificado en Excel. Y hiciste un simple atajo. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver que con el control asterisco, el control E, o control shift barra espaciadora, que son otras combinaciones que podemos darle, también puedo seleccionar atajos. Entonces, por ejemplo, esto, John, fue una de las primeras cosas que yo compartía porque quería que la gente sea rápida en el tema. ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna experiencia con marcar bloques, este, John? Sí, claramente, inicialmente, con la primera que tú comentabas, que era control, shift, flecha derecha, flecha abajo. También me pasó parecido porque directamente cuando tú tienes una celda en blanco en esa columna o en esa fila donde tú arrancas, pues claramente no puedes continuar ese atajo. Entonces, llega un momento donde tú dices, las celdas en blanco son una plaga de Excel que hay que exterminar, y normalmente lo digo así. Entonces, hay que buscar, pues había que buscar un atajo diferente y podía ser, por ejemplo, el control asterisco como comentas, el control E, que no funcionen todas las versiones de Excel. Por cierto, ese control E, me gusta más por ahí el control asterisco, y el control shift barra espaciadora sí también funciona en varios escenarios. Entonces, sí, claramente, el tema de buscar un atajo mucho más directo era el boom ahí, porque siempre había esas celdas en blanco que estorbaban en las selecciones. Claro. Ese era el tema. En ese caso, una que funciona muy bien es control inicio y te vas al principio de todo y presionas control shift fin. Y te vas al final de todo el bloque. Un poquito más largo, más complejo, pero ahí te aseguras de marcar todo. Pero también tiene su complejidad. No entiendo, somos 58, pero solamente se han registrado 38. Entonces, empezamos. El resto solamente ha venido, ¿no va a participar el resto? ¿Cómo tienen que hacer para participar? Para participar, tienen que entrar al link cajud.it y colocar este pin. Luego, les pide un nombre, para que se puedan identificar y eso es todo. ¿Alguien más va a participar o ya comenzamos? ¿Empezamos? Tienen que entrar. Ah, ya. Voy a compartir por aquí el link. cajud.it Pero como les decía, es preferible que entren por el celular, pero bueno, ahí está. cajud.it Entran ahí, colocan este pin que ven en pantalla, colocan el pin que ven en pantalla y luego se registran con un nombre, primer nombre, primer apellido y ya están dentro del juego. Bueno, creo que la gente ya esperó suficiente. John, vamos con la primera pregunta. Aquí vamos. Empecemos. Ahí está. Son 40. ¿Llegaremos a 50 o no? 41. 40. Se animan y se desaniman. No importa. Vamos a empezar ya. Listo. Comencemos. Vamos por la primera pregunta. Siempre en la parte de abajo va a estar el pin y el link. Quiz. ¿Qué hace Control-V? Vamos. ¿Qué hace Control-V? Van con sus respuestas. Tienen que responder en el celular de acuerdo al color, de acuerdo a la posición. Buenísimo. Comenzamos por una sencilla. John. ¿Este Control-V te hace recordar algo o no? Total. Sí, este Control-V es de los atajos que uno del primer. Yo digo que es uno de los atajos que primero se aprende en Excel. Es el primerito. Y permite hacer una búsqueda. Ahí había una pega, ¿no? Una pega que de pronto habría que pensar en la parte del inglés. Ese mismo atajo en inglés te permite convertir en negrita, ¿no? Entonces, y el atajo en buscar en inglés sería Control-F. Pero igual estamos hablando de que es un quiz en español, por lo tanto, ahí no tendría ningún tipo de problema, ¿no? Exacto. Y coincido contigo yo porque efectivamente el Control-V fue uno de los primeros atajos que yo aprendí. Porque me daba flojera irme hasta el menú y buscar en buscar. Y dije, no, esto tiene que ser más rápido. Y así había muchos atajos. Lo que algunos no saben, pero es porque no son muy observadores quizás, es que a veces cuando tú te vas por las opciones del menú, al costadito, ya te dice cuál es el atajo. ¿No? A veces te propone el atajo. Así que por ahí siempre podríamos tener una referencia. Buenísimo. Este es uno de los primeros como comentas tú. Aquí, mucha gente se fue por el azul, como tú dices, de repente, por la referencia en inglés, ¿no? Que convierte en negrita. Que es Control-Vol, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya está. Siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Por ahora, el que está arriba es Bruno Díaz. Lo que vamos a hacer como reglas, si están de acuerdo, es que si alguien repite tres veces el primer punto, lo sacamos de la lista. ¿Les parece? ¿Sí? Si alguien repite el primer puesto tres veces, lo sacamos. Ya, por acaparador del podio principal. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Oculta o muestra un esquema? Esta, Ión, pues sí, acá se nos fue la mano, ¿no? Esta debió haber sido una final, creo. Pero bueno, vamos a ver. Esta es muy poco, deben saberla. Así que no se preocupen que aquí muchos van a fallar seguramente, pero vamos a aprender un poquito. Listo. Ajá, mira, la mayoría le dio, ¿ah, John? ¿Qué opinas? Esa está un poco rebuscada, ¿no? Sí, sí, estaba un poquito ahí sacada de la galera. Oculta o muestra un esquema. Ahí nos damos cuenta como tal que, bueno, ahí la ayuda es que colocamos todos los atajos numéricos, ¿no? Le colocaron todos los atajos numéricos sabiendo que es un numérico y, pero bueno, la mayoría le dio al 8, aunque hubo respuestas como variaditas, ¿no? Estábamos como que empezaron de pronto como aleatoriamente, pero hubo personas que sí lo conocían y lo colocaron allí, ¿no? Sí, esa es buena. Interesante ahí lo que estás armando para explicar, ¿no? De explicar allí qué es un esquema para los que de pronto no conocen qué es un esquema y la utilidad de este teclado control 8. Exacto. Por ejemplo, aquí, para poder convertir este esquema, tú tienes que irte a datos, te vas a la opción de agrupar y auto esquema. Y este auto esquema va a funcionar siempre y cuando tengas agrupadores o totalizadores. Si no hay totalizadores, no puedes hacer un auto esquema, te correspondería hacerlo a mano, ¿no, John? Ir por aquí por agrupar junto a las filas y los agrupas. Y este atajo que hemos visto aquí, que es el control 8, ¿qué es lo que hace? Si te vas con el control 8, como te das cuenta, desaparece el auto esquema o aparece. Esto es una pregunta que me hicieron hace mucho tiempo y yo no la supe responder y era justamente estoy en el auto esquema, pero el auto esquema me molesta, me molesta el esquema, entonces quiero desactivarlo. Y lo que yo tenía que decir era entra por aquí y quítale el auto esquema, ¿no? Desagrupar, borrar el esquema. Pero ellos no querían borrar el esquema, sino querían que desaparezca la parte de arriba y que vuelva a aparecer porque en algún momento les va a servir. Así que el control 8 puede ser una opción fantástica. Buenísimo. Esa sí me gusta. Inclusive hay una información adicional es que ese control 8 para una ayuda mnemotécnica es la cantidad de agrupaciones que te permite realizar Excel máximo. Entonces, es como una ayuda mnemotécnica. La cantidad máxima de niveles en un esquema son 8 también. Entonces, ahí está el atajo y la relación entre las dos cosas. Buenísima referencia para recordar efectivamente cuántos niveles puedes tener como máximo. Buenísimo. Excelente. Vamos a ver cómo va la tabla, John. A ver. Ajá, te dije que lo movían a Bruno. Ahora tenemos a Marco Adelante, Marco Lavallén. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Los que se acaban de incorporar, lo que tienen que hacer para participar es entrar a cajud.it, ponen el pin de juego que está aquí y comienzan a participar. Les va a pedir un nombre y listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos ahora? Para ir al menú contextual. Para ir al menú contextual. O sea, ¿cómo hacemos para que aparezca la ventana que aparece cuando le damos botón derecho? ¿Se acuerdan? Con el botón derecho. Uy, esta sí estuvo un poquito, a ver, esta debimos haber también dejado para el final, ¿no? Aquí la gente un poquito que se confundió, pero bueno, miren, se refería a lo siguiente. Si yo me coloco por acá y le doy botón derecho, este es el menú contextual. Ese es el menú contextual. Y para lograrlo, lo que tenemos que hacer es presionar Shift F10. Ahí está. Shift F10 te permite mostrar el menú contextual. Ahora, algunos me dicen, por ejemplo, yo también lo he pensado mucho y a veces lo comento, en Excel tenemos cientos de atajos, pero si yo me aprendo los cientos de atajos ya me volví lento. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio entre aprender los cientos de atajos con los más importantes, por ejemplo? Yo me imagino lo que está más de acuerdo con tus necesidades. Ok. Yo diría, Miguel, que uno debe buscar directamente el tema de los atajos y yo siempre lo digo cuando lo enseño como por temporadas. Me explico. Llega un momento donde dependiendo del tipo de trabajo que tú estás haciendo en Excel, tú vas a necesitar un pool de esos atajos. ¿Ok? El conocer muchos atajos como tal, pues te va a ayudar a ser más rápido, pero llega un momento donde tú te puedes confundir porque hay muchos, demasiados atajos en Excel. Entonces, yo diría que hay que buscar como de alguna forma un pool, un grupito que tú tengas como siempre como la navaja suiza directamente para poder que lo puedas trabajar, ¿no? Entonces, mientras tú veas que lo puedes usar en el trabajo de forma genérica y tú mismo te das cuenta de eso, porque dependiendo de tu mismo trabajo él te dice qué es la herramienta que tú más usas. Entonces, aprendes, aprendes ese atajo de teclado que te permite ser más productivo en lo que tú haces, ¿sí? Uno cuando directamente enseña Excel, pues obviamente tiene que tener el pool un poco más grande, ¿no? Tiene que manejar diversos valores, pero en la práctica uno maneja siempre un grupito, un grupito que le permita ser un poco más específico en el tema, ¿no? Y para comentar un poquito Miguel, el tema del chip F10, también en algunos teclados aparece un simbolito que es como tres rayitas o eso en algunos teclados aparece y en otros no, ¿no? A ver, como lo comento allí, es como una teclita que tiene tres rayitas, ¿sí? O también tiene una flechita apuntando hacia la izquierda, se encuentra más o menos en la parte derecha de la barra espaciadora, por ahí se encuentra ese botoncito, entonces el chip F10 sirve cuando ese botón no está, pero es mucho más rápido también ese botoncito de tres rayitas. Ah, correcto, correcto, correcto. Es un botoncito como que tiene una ventanita, ¿no? Una ventanita así de tres, ok, que efectivamente es el menú contextual. Exacto, en teclados más grandes lo he visto, ya me acordé. Tiene razón, creo que también sale en el teclado que está aquí, a ver, vamos a ver, teclados, John se refiere, me parece, a esto de aquí. Este. Correcto, correcto. Ese es, así que ese es el menú contextual más rápido por el teclado, buenísimo, excelente. Amigos, por si acaso, pueden activarle el micrófono, levantan la manito y le damos la aposta para que puedan compartir también con nosotros. Por acá, Yoniel, por ejemplo, decía, pienso que uno aprende los atajos que nos son más útiles según nuestro trabajo en el uso de Excel, porque no usamos Excel como un fin de enseñanza. Lo que tú decías, en el caso nuestro, sí estamos un poquito obligados a conocer más atajos que lo normal, pero en realidad es a medida como vayamos necesitándolos. Lo mismo ocurre con la personalización de la cinta de opciones, ¿te acuerdas? Yo puedo personalizar la cinta de opciones y poner ahí mis principales comandos, pero yo he visto personas que lo llenan, lo llenan, le ponen grupos, pero no, es para tener ahí aquello que tú usas siempre y que te cuesta ir. Por ejemplo, a mí me costaba mucho alinear objetos, no sé si te ha pasado a ti. Para alinear objetos tienes que irte como son como tres pasos, creo, o cuatro pasos. Entonces yo tengo ahí mi botón de alinear objetos y es más rápido para mí. Buenísimo. Una recomendación más antes de seguir, cuidado con los micrófonos, por ahí escuchábamos algunas conversaciones, Alessandra, cuidado tengan, Carlos, tengan cuidado con los micrófonos. Nuevamente, si quieren intervenir por el micrófono, levantan la manito y le damos la aposta. Bien, vamos a continuar. Seguimos, seguimos. La gente quiere que continuemos, vamos con la siguiente pregunta. A ver cómo está el ranking. Ah, Luis López, Luis López está, miren, apunta con fuerza. Vamos con la siguiente pregunta. Control, avance de página. Ok. Perfecto. Miren, un tema, ¿no? Mientras ponemos la pregunta y comienza el tiempo, yo prefiero no leer las respuestas porque no quiero confundirlos. Así que es mejor que ustedes lo lean directamente en pantalla y respondan rápidamente. Yo he participado en algunos eventos también con Cajut y a veces nos leen la pregunta, pero yo estoy leyendo el otro ritmo y lo escucho a él y por ahí como que me confundo. Así que yo prefiero mantener un poquito el silencio para que ustedes puedan participar. El PIN está acá. El PIN está en la parte de abajo. Abajo a la derecha está el PIN 9824570. Los que todavía quieran incorporarse entren a Cajut.it Cajut.it 9824570. Perfecto. Para ir a una página adelante, control, página, avance de página. Espectacular. Ese atajo también, no sé si alguien quiere comentarlo en el público, si les ha salvado la vida ese atajo. ¿Les ha salvado la vida o no? Yo tengo una anécdota con ese atajo, este John. En una oportunidad cuando yo no conocía todavía el tema, no era muy experto con Excel hace algunos años, entré a una, a un libro de Excel donde las hojas, las etiquetas de abajo estaban ocultas. Ah, y entonces, ¿cómo avanzas de página si las etiquetas de abajo están ocultas? No sé si me entiendes, ¿me sigues, John, ahí? Sí, sí, correcto. Ahí te sigo. Sí, claro, cuando tú tienes hojas ocultas, cuando tú te vas allá, por ejemplo, avanzadas, se ocultan las pestañas que no se ven y tú quieres ir a avanzar, pues ese es un salvavidas, por ejemplo. Exacto. Por acá está la opción. Exacto, ocultar por ahí donde dice mostrar pestañas de abajo, correcto. Esto le puede pasar, ¿no? Alguien de repente por querer fastidiar o porque exista su libro, lo configura de esta forma y tú no tienes las páginas. Perdón, no tienes las etiquetas en las hojas. Entonces, ¿cómo avanzas? ¿Cómo te vas a la siguiente página o a la página anterior? Olvídate, no la haces. El atajo te permite. Por supuesto que tienes que ir, también podrías ir por el menú y buscar la opción ir a, ¿no? Pero esta opción está perfecta. Así que, buenísima. ¿Qué más? Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo está el ranking? Luis López se mantiene en la punta. Luis López se va, miren, está remitiendo Seba y también con Diana León. Diana no se queda. Diana no se queda. Perfecto. Perfecto. Luis López, Omar León es el que más está escalando. Vamos con la siguiente pregunta. para seleccionar una fila. Esta es buena. Perfecto. La mayoría la tuvo. Shift barra para seleccionar una fila. Lo mismo, ¿no? Yo veo mucha gente que agarra el mouse, se va por acá y selecciona sus filas. Lo veo espectacular. Pero, yo siempre comento, para levantar la mano del teclado e ir al mouse, más o menos, John, ¿se dan? ¿Cuánto? ¿20 minutos? ¿Ah? Es un tiempo importante que perdemos para poder coger el mouse y hacer una selección por aquí. Lo que estamos diciendo es que no importa dónde esté, ponemos Shift barra espaciadora, Shift barra espaciadora y tengo toda la fila seleccionada. Pero alguien puede preguntar, ¿y para qué seleccionas toda la fila? Porque la quiero eliminar, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, más que para seleccionar una fila, el atajo podría ser, o el objetivo podría ser, eliminar la fila. Si esta fila se tiene que ir, entonces, no vayan a hacer esto jamás. Botón derecho, eliminar, ya no se hace eso. Nos colocamos en la fila, simplemente la selecciono y, ¿qué más? Control menos. Y con eso, tenemos el atajo o la fila eliminada. ¿De acuerdo? Correcto. Ahí, Miguel, un, 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 algo adicional, pues, que les puedes ayudar a las personas también. Es que para ese tema de selección, ahí tenemos Shift barra, pero también ahí en el cuadro de nombres, tú puedes colocar directamente, por ejemplo, si quieres seleccionar la fila 7, 7, 2.7, por ejemplo. Hay un truquito bien interesante. 7, 2.7 y ahí seleccionarías solamente la fila 7. También puedes, por ejemplo, tener un tema de rangos de filas, por ejemplo, 7, 2.10 y así puedes directamente hacerlo en ese sentido. Buenísimo. Espectacular. Ese, ese atajo es buenísimo porque de esa manera los que están más acostumbrados a usar este control que se llama cuadro de nombres, por ahí lo tienen. Y este es otro detalle este, lo que yo he observado en el tiempo es que la gente no usa este control que está aquí. No lo usa. Y este es muy usado, por ejemplo, yo me quiero ir a la celda A900.000 y yo veo que la gente va por acá. A900.000. ¿Te imaginas llegar a la fila 900.000? Cosas locos. Así es, entonces, si tengo que irme a la celda A900.000, la ponemos aquí. Y ya estamos en la celda A900.000. Por favor, no hagan eso nunca, jamás. He visto gente manejando el teclado o el mouse hacia abajo para llegar a una fila determinada y ni hablar. Ya, prohibido hacerlo así. Buenísimo, John. Vamos con la siguiente pregunta. Por acá nos dice, Oscar, también se puede usar la tecla F5. O sea, aquí la tecla F5, ¿de qué estábamos hablando? Me va a llevar a este botón. Del cuadro de nombres. Sí, por ahí también hicieron que pena otra pregunta arriba antes de, que pronto antes de que se vaya por el chat, que decían que cómo eliminaban columna, Miguel. Entonces, ahí es como combinar directamente el tema del atajo y en vez de Shift barra espaciadora, sería Control barra espaciadora, ¿no? Para poder seleccionar la columna y el mismo atajo que es Control menos, ¿no? Exactamente. Ahora, acá hay un temita, si yo quiero eliminar la columna, efectivamente, primero la selecciono y después la elimino. Bien, y he tenido que hacer dos atajos, ¿no? Control barra espaciadora y después Control menos. Pero hay una que me lleva directamente, pero me pide un diálogo adicional, porque no sabe qué hacer. Si tú le das directamente Control menos, Control menos, aparece esta ventanita donde te dice, a ver, ¿qué cosa quieres hacer? O la fila o la columna. ¿Se dan cuenta? Así que también hay que tenerlo en cuenta para una consideración. ¿Ahí? Sí. Perdón, Miguel, te complemento. Dale Control menos. Si observas que hay unas letricas que están subrayadas. Exacto. Entonces, dale, por ejemplo, toda la columna. Dale C. C, Enter. Eso es. Eso es. O sea, lo vieron, ¿no? O sea, no tengo que coger el mouse. Siempre ese subrayado me dice cuál es el atajo directo a la opción. Como nos comenta John. Le ponemos F, es la fila, pero F me lleva a la opción y tengo que darle Enter. Y algunos me logran todo, John, porque ya he sido en toda la fiesta, pero cogen el mouse para darle a aceptar. Es el paso que no, pues no, ya está. Simplemente, si lo tenemos seleccionado, le damos Enter y se acabó. ¿De acuerdo? Excelente, buenísimo. Ah, y lo otro. Nos quedamos con la opción de eliminar una columna. Pero si quiero eliminar dos columnas, ah, profe, no se preocupe, me voy por acá y lo vuelvo a marcar. No. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, seleccionar dos columnas, Control, barra espaciadora y Control menos. Podría ser una alternativa. ¿Ok? Buenísimo. Estamos aprendiendo un poquito, John. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo se movió? Ah, no puede ser. Diana, si no me, si no recuerdo bien, o espero no equivocarme, Diana, si viene con fuerza, John, vamos a tener que convocar a Diana para algunos eventos. ¿Ya? Buenísimo, Diana, excelente. Vamos con la siguiente. Excelente, excelente. Para acercarse, se presiona. Para acercar. A ver. Buenísimo. todas las anteriores. Es que cada una de estas funciona. Por si acaso, Al, Control, o Control, Al es lo mismo. ¿Sí? Aquí, este, conversábamos con John. ¿Te acuerdas, John? Por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? El Al, el Control, Al, más, Control, Al, más, funciona siempre y cuando usemos el más del, el más del teclado numérico. ¿Sí? Siempre y cuando sea el más del teclado numérico. Y también puede usar el Control, Al, igual, ahí está, para poder hacer un acercamiento. Y Control, Al, o Al, Control es lo mismo. Por eso que decimos aquí que todas las anteriores es la respuesta correcta. Bien. ¿Qué te pareció, John? ¿Cómo estamos aquí? Súper. Buenísimo. Súper. Ahí se van aprendiendo. A mí me encanta ese tipo de modalidad de aprendizaje porque sientes la adrenalina de poder responder y después allí te queda el conocimiento después de un comentario, después de probarlo y esto, y esto genera una recordación un poco mayor. Me parece genial. Exactamente. Muchos se van a quedar con estos comentarios para toda su vida. Efectivamente. Vamos con la siguiente. A ver. Ajá. Richard White. A mí me suena ese nombre, John. Me suena ese nombre. Después, este es por microsegundos. Les voy a dar un tip, un tip en Cajut. En la última pregunta, en la última pregunta, si tú no estás en el primer puesto y quieres romper esquemas, ¿de acuerdo? Eduardo, no leas las preguntas, responde nada más. Porque, o vas a perder porque no la conoces, pero al responder directamente te la jugaste y si es la respuesta correcta, por el tiempo la respuesta ganas. ¿Sí o no, John? Así que ya no lea la pregunta. En la última, si quieren ganar, a responder nada más sin leer la pregunta. Y también hacer mención a Sebastián Álvarez. Un saludo. Ahí también está el hombre cerquita. Un saludo, Sebastián. También me suena. Bueno, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Permite editar el contenido de una celda. Esta es difícil, ¿eh? Esta es difícil. Esta sí es difícil. Saludos también, Alejandro Ayala. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Ya. Bueno, me parece raro, me parece raro que algunos no hayan dado con la respuesta. Cuidado, ¿ah? La tecla F2 es una tecla fundamental. Creo que, yo no sé si compartes conmigo, pero marca la diferencia entre que realmente conoce un poquito o más de Excel. Porque la tecla F2 cambia el comportamiento de la edición en una celda. ¿No? Algunos, este, cuando quieren trabajar en una celda y quieren que el comportamiento sea diferente, salen, vuelven a entrar, cogen el mouse, doble clic, y por ahí como que se pierden. Pero con la tecla F2 yo le cambio el comportamiento. ¿Sí? Sí, sí, ese cambia el modo Excel. Cambia el modo Excel, sí, ese modo de introducción. Es muy útil, sobre todo, Miguel, cuando uno trabaja dentro de herramientas. Por ejemplo, cuando tú trabajas en el tema de formato condicional, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una formulita que a veces la quieres editar porque te equivocaste. Entonces, presiona la tecla hacia la izquierda e inmediatamente él selecciona otra celda. Entonces llega uno y dice, no, entonces tengo que hacer clic con el mouse y editar lo que comentabas, ¿no? Entonces, al volver a presionar F2 en la parte inferior izquierda de Excel, te dice el modo de Excel. Te dice si estás en modo modificar o si estás en modo introducir o si estás en modo señalar, que son los tres moditos que se van intercalando con la tecla F2. Entonces, al presionar F2 tú puedes moverte libremente en la fórmula para poderla editar en caso tal de un error también es bastante útil el tema, ¿no? Fundamental, fundamental. Les voy a mostrar un caso porque esto sí tenemos que explicarlo un poquito, John, si estás de acuerdo. Miren. A ver. Voy a mostrar las pestañas para que sea más sencillo. Vamos por aquí. Nos referimos a lo siguiente, ¿no? Si tú escribes, por ejemplo, Excel y presionas flecha derecha, te va a sacar de la celda. Si tú, por ejemplo, estás escribiendo Excel y te equivocaste y quieres retroceder para corregir y borrar esa C, te saca de la celda. ¿De acuerdo? Pero si tú conoces un poquito, tú presionas aquí F2, regresas y borras. Claro que también ahí estoy exagerando un poquito, ¿no? John, tú compartirás conmigo. He levantado la mano para presionar F2 y normalmente son dos teclas. Es la tecla de función y la tecla F2. pero por lo menos te permite ese control. De la misma manera, a veces yo ya corregí acá, miren, yo entro a corregir con F2, entro a corregir, borro la C que está de más y quiero presionar la tecla derecha para salir. Pero si le doy flecha derecha, yo voy a seguir recorriendo la celda. Pero si presiono antes F2, flecha derecha, ya salí. Entonces, eso, por ejemplo, si alguien te observa, ve un comportamiento diferente y no lo entiende y va a pensar que tú eres máster en Excel por hacer solamente ese pequeño detalle, se dieron cuenta. Así funciona la tecla F2. Es una forma. Y como tú lo explicabas, el modo de edición y el modo de introducir fundamental. El modo de introducir es la primera vez, pero yo también puedo obtenerlo con la tecla F2. Excelente. Muy bien. John, acá podemos quedarnos todo el día hablando de atajos. Pero bueno, tenemos que seguir. A ver, ¿qué pasó aquí? Ajá. Te dije que Diana es fuerte en el tema. Diana está detrás. Kenny nos dice, si edito con F2 y me quiero quedar en esa celda, ¿puedo darle Control Enter? Control Enter es tu combinación favorita, creo yo. Upa, ese es mi salvavidas. Ese siempre lo enseño normalmente cuando trabajo en cursos. El Control Enter sirve para muchísimas, muchísimas cosas. Excelente. Qué bueno que lo notaste, Kenny. Mi atajo favorito es Control Enter. Buenísimo. Muy bien. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. F4. Ya esta sí es complicadísima. Perfecto. Vamos bien. Bueno, yo me gustaría que sea un poquito más notoria la diferencia entre las respuestas correctas y las incorrectas, pero vamos bien, ahí está. 20 personas han respondido correctamente. Esta tecla también es fundamental. Yo veo gente, personas que repiten la última acción usando el teclado, usando el mouse, cuando con F4, con F4 yo puedo repetir la última acción. Ya, así que esa tecla es importante. ¿Alguna experiencia con F4? Total, cuando uno directamente pues realiza el tema de formateo en unos rangos en Excel, muchas veces uno elige pues digamos que el mismo fondito amarillo, por decir algo en una columna o en una fila. Entonces llega un momento donde uno dice ah, me faltó también esta y me faltó en esta también otra. Entonces, si tú presionas F4 logras hacer esa última acción de formateo de forma repetida sin que tengas que volver a aplicar el tema del color, sobre todo que uno normalmente lo hace con mouse porque hacerlo con teclado es demasiado engorroso. Entonces uno hace primero el tema del formato y luego ya directamente entraría con F4 para repetir el tema, ¿no? Y efectivamente como dice Carlos allí en el chat es la última acción que tú haces, es decir que debes de hacerlo inmediatamente, claramente. Carlos, precisamente esa es la esencia, ¿no? Que tú repitas exactamente lo último que tú hiciste, ¿no? El F4 como tal es fundamental en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a darle tres acciones, negrita, color rojo y fondo amarillo. Si yo me conozco acá y presiono F4 solamente le doy el fondo amarillo. Las dos primeras que fue la negrita y letra de color rojo no son las últimas acciones, ¿ok? Si yo quisiera repetir todo ese conjunto de acciones o todo el formato ya tenemos la escobita y con la escobita ya puedo copiar el formato aquí. ¿Se dan cuenta? Pero el F4 que fue lo último y quiero rescatar solamente eso con el F4 lo tenemos. Pequeños detalles, pero que pueden marcar la diferencia, ¿no? Pueden marcar la diferencia. A ver por acá, yo no sé si quieres leer lo que nos comenta Ayala. Perdón, Alejandro Ayala si no me equivoco es un gran amigo. Alejandro, tú eres de España. Perfecto, Alejandro, por favor activa tu cámara entonces. Tú debes estar aquí con nosotros. Te comento yo, Alejandro es espectacular, él maneja muy bien estos temas. No sé si estás con cámara, Alejandro. Quisiéramos saludarte. Ah, no lo instalaste, no te preocupes. Bueno, Alejandro nos comenta, excelente aporte, yo siempre utilizo el pincel para copiar el formato, pero eso pasó a la historia a partir de ahora F4, efectivamente. Alejandro, bienvenido. También tenemos un personaje con nosotros, John, está Carlos Cardoso, el profe, en lo que es compatriota tuyo. Ah, Carlos Cardoso, no, yo creo que es más bien, bueno, no sé, no sé si estamos hablando del mismo. No, sí, 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 ¿cómo vas? Colega, compañero, ¿cómo vas? Sí, desde Cali, excelente, estamos en la misma ciudad, excelente, qué bueno. Uy, aquí también está Don Leo, no, mejor dicho, esto se compuso, está Don Leonardo Salava también, mucho saludo, hombre. Bueno, entonces vamos a la mesa, los invitamos a la mesa, Carlos, si tienes cámara, por favor activa tu cámara, Leonardo, bienvenido, ¿cómo estás? Activa tu cámara, por favor, y por acá había un comentario más, antes que se me escape, Omar nos decía, una tecla que siempre uso para entregar informes, o presentaciones a tus superiores, es la tecla F7, coméntanos Omar, ¿qué hace la tecla F7? Bueno, sí, que lo comente Omar. A ver, ¿qué nos cuenta? Activa tu micrófono Omar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal John? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, justamente la tecla F7, bueno, cuando yo presento informes, y cuando uno quizás no le pone acento a las palabras, ¿no? Que mayormente uno suele, pues, por el mismo apuro, por presentar estos informes, entonces, uno siempre quiere presentar a sus superiores, los trabajos bien hechos, ¿no? Y a veces una palabra que no esté acentuada, dice mucho de uno. Entonces, para mí esa tecla es fundamental, ¿no? Básicamente. Totalmente de acuerdo contigo Omar, yo entro en pánico cuando descubro que he escrito mal algo, y a veces no lo he podido corregir, nadie es perfecto, a mí se me han pasado algunas palabras mal escritas, pero para mí es terrible, terrible, es más que un error, es un horror, es un crimen. Así que, buenísimo, la tecla F7 para poder corregir. Listo. Ya tenemos en pantalla a Leonardo, y también tenemos en pantalla al profesor Carlos Cardoso, el profe. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Leonardo, ¿qué tal? Como siempre, puro. Gracias, Miguel. ¿Cómo les va a todos? Leonardo, hasta ahora, ¿cómo ves el quiz? ¿Vamos bien? ¿El nivel está bien? ¿Te parece...? Acabo de entrar por algunas dificultades del coronavirus, en testeos de mi señora, recién entré. Pero yo, respecto a lo que recién comentabas del respecto de las reglas ortográficas, me acuerdo que me habían dicho que escribas la siguiente oración. Si el hombre supiera cuánto vale la mujer, estaría a su disposición toda la vida. Ahora ponle la coma donde quieres. Exactamente. Si el hombre sabe cuánto vale, coma, la mujer estaría a su disposición toda la vida. Mira qué notable es la diferencia de sentido. Totalmente, totalmente. Por eso es que en la comunicación que hoy tienen los jóvenes, por el chat, por WhatsApp, es terrible, porque tú tienes que saberlos interpretar. Tienes que saberlos interpretar. Y por eso yo a veces me ayudo colocando un mensaje y pongo un ícono, una carita feliz o una carita amarga, porque quiero complementar mi mensaje, no es que me malinterpreten. ¿No? Así que, buenísimo, Leonardo, lo que comentas. Igualmente te quería decir que yo solamente utilizo los acentos en las palabras de los comentarios o de los textos, porque un mal profesor que está cerca tuyo me enseñó que era mejor no poner acentos en las fórmulas y en demás cosas o en celdas que debían ser validadas, porque sabes las veces que Perú no fue Perú por la falta del tilde. Sí. Pero bueno, sí, sí, sí. Total, total, Leo. Total, Leo. Carlos, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo te sientes, Carlos? ¿Cómo ves el quiz? ¿Vamos bien? Bueno, muy buenos. Buenos días, Miguel. No, perfecto. Excelente. No, aprendiendo. Aprendiendo la profesión de maestro es aprender todos los días. Todos los días uno aprende mucho. Y algo curioso, aprendí esta mañana cuando empezamos el quiz, que yo no había que mirar las dos pantallas y estaba contestando en el aplicativo al Team Marine. Entonces, perdí dos preguntas porque no sabía que acá era que salían las preguntas y luego que había que escoger. Chistoso, pero bueno, ya aprendí. Bueno, muchas gracias, Miguel, por todo. Buenísimo. Por favor, síguenos acompañando en la mesa. Vamos a continuar. Ok. Listo. Vamos a ver cómo Richard Guaita se mantiene. Bueno, dijimos que si se mantenía dos veces en la punta lo sacábamos, lo eliminamos a Richard, creo, ¿no? Vamos a sacarlo a Richard. Ya está. No, mentira. Vamos con el siguiente. Siguiente pregunta. Vamos a aprender un poquito más de velocidad. Permite insertar la hora actual. Esa también es buena, John. La conversamos en la mañana temprano, ¿te acuerdas? Sí, sí. El control, dos puntos, que normalmente uno la combina con el shift por el tema del dos puntos que está arriba de la celda, ¿no? Y si se combina con el control coma que es el de la fecha, entonces podemos tener la fecha y la hora en una misma celda también, Control coma, control shift dos puntos o control dos puntos. Buenísimo. Vamos a avanzar un poquito rápido. Nos quedan muchas preguntas. No, Richard está duro, como dicen ustedes, John, Profe, Carlos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo abrimos un libro nuevo? Ya esta es complicadísima. ¿Cómo abrimos un libro nuevo? No puede ser. ¿Por qué la gente pudo haberse confundido tanto con el control N? Por el inglés, ¿no? ¿Sí? Quizás están usando la versión Control new o algo así. Control new. Sí, sí. Bueno, en inglés es control N. En inglés es control N. Sí. Así es. Y ahí viene el tema. Pero recuerden que estamos en un quiz en español. Vamos con la siguiente. Omar León. Omar León. Ahí está. También se pone duro, Omar León. Vamos con Fernando. Fernando viene de atrás, ¿ah? Kenny también no se quedó. Miren, ahí está Kenny dándole con fuerza. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Buenísimo. Leonardo, no sé si tú has tenido oportunidad de trabajar con el control I. Sí, no, lo que pasa es que es como que esta duplicidad de soluciones, porque si no está deshecha no puede rehacerse nada. Entonces, no hay nada para rehacer. Sí, pero conversábamos temprano también con John y John me comentaba que el control I también permite deshacer. Rehacer, rehacer. Es decir, el control I se puede usar como el F4 también. Lo que pasa es que no es muy común, pero también te sirve hacerlo, es decir, lo mismo que hace el F4 te lo hace el control I. Lo que pasa es que uno prefiere el F4 por ser una sola tecla, pero digamos de que el uso general del control I es el rehacer algo deshecho. Esa es como la definición del atajo por tema, pero el control I también sirve igual que el F4 para repetir la última acción. Digamos que es como para puntualizar el tema. Sí, la neumotecnia sería control ya me arrepentí. Correcto, pero también un pequeño detalle John aquí y Leonardo es de todo va a depender de cómo la gente se acostumbre o le sea más fácil. Esto tienen que practicarlo y probarlo ustedes. Porque, por ejemplo, si tú me das a escoger F4 o control Y yo prefiero el control Y. ¿Sabes por qué? Porque es control Y, pero el F4 tengo que hacerlo con una sola mano. Porque para llegar al F4 con la mano derecha recorro más kilómetros. Pero si yo presiono control I, la Y está casi al medio y el control I puede ser más rápido que darle un control F4. Miren esos pequeños detalles es que tenemos que poder ir dándole vuelta al tema, ¿no? Cada uno va a hacerlo como mejor le parezca. ¿Bien? Buenísimo. Ahí este Leonardo está haciendo su pausa activa. De vez en cuando es buena la pausa activa. Perfecto, Leonardo. Vamos con la siguiente pregunta. Fernando está acosando duro. Buenos días, Daniel. Vamos con la siguiente pregunta. Complicadísimo. Complicadísimo. Esta sí es para jalar a todo el mundo. A ver qué nos dice la gente. Bueno. Ok. Yo quiero introducir la fecha de hoy. Aquí me ha pasado me ha pasado que me acuerdo que yo estaba en el trabajo y no faltan pero los amigos un poquito por ahí especiales y yo puse control coma. Alguien dijo a ver pon la fecha de hoy puse estábamos haciendo un ejemplo y puse el control coma y éramos tres personas una que ya conocía el control coma y la que estaba detrás mío que era un amigo especial no lo conocía el control coma. La que sí lo conocía cuando yo puse el control coma y apareció la fecha de hoy de inmediato sin que no escribiera nada supo cómo salía pero el que estaba atrás mío decía ¿en qué momento lo escribió? Miguel es demasiado rápido ¿en qué momento puse la fecha de hoy? Imagínense pues cómo se quedó y como no teníamos tanta confianza se demoró igual que yo en algún momento días en preguntarme tuvo que haber un almuerzo por ahí salimos a un almuerzo en común y entre conversación y risas y risas oye esa vez que pusiste la fecha ¿cómo lo pusiste? Me preguntó imagínense ese pequeño detalle el control coma nos puede salvar la vida ¿sí o no? Lo perdimos a Leonardo tú también lo usas este John Todo el tiempo inclusive dentro de formulación y a veces pensamos que el control coma solamente funciona para colocarlo en una sola celda solito y lo interesante es que cuando uno formula también digamos usted quiere hacer referencia a la fecha de hoy de forma estática de una puedes presionar el control coma y que sale la fecha por ejemplo lo que tú estás haciendo ahí Miguel supongamos que quieres igualar esa a la fecha de hoy por ejemplo igual ahí para poder de que Excel te tome la igualdad tenía que colocarla entre comillas y con doble negativo antes pero ahí con eso te daría directamente el tema de que puedes comparar el tema directamente escribirlo en ese sentido perfecto se cerró en la mañana de esa no la sabía John queda para el libreto pero si se entendió ¿no chicos? el control coma está para usarlo pero lo puedo usar en diferentes situaciones espectacular espectacular ya está y así podemos podemos tener más recursos buenísimo John buenísimo no te preocupes este Leonardo que estés muy bien acá te esperamos no hay problema por favor buenísimo gracias John excelente comentario vamos con la siguiente pregunta a ver cómo se movió esto perfecto vamos Richard está fortísimo Richard White está fortísimo y ha sacado dos mil casi dos mil puntos de ventaja así que la única posibilidad de que no gane es que lo tengamos que sacar creo este yo vamos a tener que sacarlo a Richard bueno vamos con la siguiente pregunta control cero ¿qué hace control cero? bueno ya está fundamental también ¿no John? fundamental ¿cuánto tiempo te demora John en ocultar una columna usando el mouse? se demora demasiado demasiado hacer el clic derecho buscar ocultar columnas buscar la opción es más yo yo esos atajos yo los llamo los atajos zig zag ¿no? no sé si lo ves porque cuando tú vas a ocultar filas y columnas no es el mismo atajo es decir ocultar columnas es control cero ocultar filas es control nueve pero también lo combino con el mostrar que tampoco es el mismo atajo entonces tú das control cero control shift nueve control nueve control shift ocho entonces ahí tienes como un zig zag porque el shift hace que subas directamente la teclita y ahí me acuerdo de uno y me acuerdo de los cuatro yo lo llamo siempre los atajos zig zag buenísimo perfecto eso es algún comentario del público alguien quiere intervenir por aquí Oscar Monroy nos dice control shift cero también sirve para para copiar como como el control b buenísimo muy bien como el control c excelente Oscar Oscar si quieres activar tu micrófono también nos puedes comentar en directo no hay ningún problema vamos con la siguiente pregunta antes que se nos vaya la hora nadie lo mueve a Fernando ni a Richard que ni atropella que ni atropella algo pasó con Diana posiblemente se haya quedado una pregunta tuvo que salir pero ahí están los jugadores excelente vamos con la siguiente pregunta muestra el formato de celdas utilísimo perfecto perfecto también súper útil súper útil John te imaginas presionando el control flecha control clic derecho formato de celdas clic derecho formato de celdas no llegas ese control uno sirve no solamente para celdas sino para cualquier tipo de propiedades de cualquier objeto y hay que tener en cuenta y hay que decirlo porque normalmente lo digo cuando cuando explico este atajo es que la mayoría de personas que tiene teclado numérico inmediatamente se va al numérico y en el teclado numérico no funciona este atajo tiene que ser en el teclado alfanumérico es decir donde está el uno en la parte horizontal hay que presionarlo allá si te vas al teclado numérico no te funciona el control uno esa es una puntualidad que hay que tener en cuenta ahí exacto lo que se refiere John es este no lo busquen por aquí sino que tiene que ser este que está acá el de arriba excelente muy bien vamos con la siguiente pregunta siguiente pregunta Kenny Kenny está fuerte pero ya bajó miren ya bajó la diferencia entre Richard y Fernando así que Fernando tú puedes ser un ganador del auto el día de hoy siguiente pregunta pregunta 15 estamos acabando control shift barra espaciadora perfecto control shift barra espaciadora selecciona el bloque actual si bien es cierto hay más combinaciones que lo hacen pero esta es una buena yo lo que pienso no sé si coincides conmigo John esta como que es un poquito más elegante alguien te ve haciendo eso y dice oye ¿qué pasó aquí? este sí conoce un poco más como todo entra por la vista y son percepciones alguien puede opinar eso o no John sí total ahí hay que hay que puntualizar el tema el control shift barra espaciadora como tal básicamente hace la diferencia en cuanto a que si tú estás parado en una celda presionas control shift barra espaciadora alrededor él la selecciona y todos los atajos diferentes como nombrabas tú al principio que era el control control asterisco y todos esos atajos directamente hay que tenerlos en consideración porque cada uno deja ojo que por ejemplo mira que tú presionaste control shift barra espaciadora deja la celda activa donde donde tú estás parado en el momento de seleccionar pero si tú por ejemplo presionaras control asterisco que es otro atajo que se maneja allí él mira que la la celda activa ya es la parte superior izquierda directamente es allí como para poder manejar directamente los hilos ¿no? en ese sentido ahí lo tendrías como tal y y digamos podría generar confusión en lo que tú comentas ahí Miguel porque mira que si tú lo haces en una celda en blanco selecciona toda la hoja ¿no? esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta es correcto buenísimo algunas diferencias alguna diferencia eso es ya la diferencia más importante es que el control asterisco te deja la celda activa al principio del bloque pero acá hay un concepto también que quizás tenemos que rescatar John si me permites que es que el cel tiene el concepto de bloques este es un bloque y este es otro bloque si yo me coloco por acá y le doy control asterisco estoy seleccionando ese bloque así que siempre una columna o una fila en blanco diferencia los bloques y el comportamiento de los atajos son distintos por ejemplo si yo le doy control flecha derecha flecha izquierda me estoy moviendo solamente en este bloque algunos detalles interesantes muy bien vamos por la siguiente vamos a ver qué nos dice aquí cómo estamos se movió no se mueve están duros están duros arriba están duros arriba vamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta es muy relacionada con todo lo que hemos visto pero ojo con la respuesta que esta sí creo que es la más complicada de todas ahí va excelente a partir de lo que hemos dicho todas hacen lo mismo si hubiésemos puesto permite seleccionar el rango actual dejando la celda activa al inicio la respuesta hubiese sido no según lo que nos comenta John control asterisco pero en este caso nos pregunta solamente seleccionar el rango actual control asterisco control E control chis barra espaciadora lo va a hacer ahí John tú me comentabas que el control E tenía algo especial sí sí allí es importante en el tema porque muchas personas tienen muy en el radar el control E pero el control E no funciona en todas las versiones de Excel el control E funciona en todas excepto en 2013 si tú tienes Excel 2013 ese control E no funciona porque digamos que el control E nació el tema de relleno rápido y el control E lo colocaron en relleno rápido pero se dieron cuenta de que el control E lo usaban mucho entonces en las versiones 2016 y en adelante ya lo trasladaron a control shift E y el control E ya quedó otra vez con selección entonces eso fue para mí una pifia de Microsoft con todo respeto a Microsoft que nos ve por acá pero digamos de que en ese sentido Microsoft escucha como a sus usuarios y dicen pero oye si yo toda la vida he usado control E para seleccionar ¿por qué me llegas con una nueva herramienta y me lo suprimes? entonces desplazaron el relleno rápido con control shift E porque ese es el atajo actual en 2013 era control E entonces ese fue como el detonante allí en cuanto al atajo si oye John ahora que lo comentas en el 2013 ocurrieron cosas que me parecieron tontas como tú dijiste con otro término algunas cositas locas que quiso hacer Microsoft por ejemplo al buscar B le puso consulta B ese fue en el 2010 Miguel bueno en el 2010 hasta que la gente salió a marchar a las calles y dijo no hay que deshacer ¿no? ¿te acuerdas? y tuvimos fue terrible salió un parche le metimos el cambio pero es que todo el mundo había trabajado con buscar B de esa manera ¿no? y cambiarlo a consulta B para mí fue un tema complicadísimo y fueron 17 funciones que les cambiaron el nombre Miguel eso fue una cosa de locos o sea consulta B y leyendo la reseña de Bill Gates normalmente me acuerdo de esa parte por lo que tú comentas porque tengo una experiencia ahí en ese sentido la gente dice oye uno lee la reseña de Bill Gates ¿por qué cambió los atajos? ¿y por qué cambió los nombres de algunas fórmulas? y volvió otra vez a dejarlo así porque eso fue una piel total también él decía que para volver las palabras más latinas eso es lo que decía la reseña y más latinas yo me acuerdo por ejemplo la función carácter cambió la función car yo te digo ¿cuál es más latina? ¿cuál es más latina? car o carácter si la quieres acortar es car pero car es más inglés que latina no, era una cuestión no, no, no quisieron hacer un cambio pero no ahí se deben haber dado cuenta ahí que la gente realmente defiende lo suyo la gente sí la verdad que función recortar está comentando Carlos hay otra inclusive que me acuerdo una financiera que dice letra de T sabono le quitaron una T Miguel letra de T sabono eso es una función en inglés y le quitaron una T por ejemplo la del extrae por ejemplo que cuenta Carlos que extrae es med y volvieron a dejarlo a extrae la de car la de espacios me acuerdo otra a ver sí hay varias son 17 funciones por ahí tengo la lista terrible es una cosa de locos exacto ahora acá nos comenta Oscar la función concat es una función especial no es no es similar a concatenar concat es totalmente distinta concat aparece después y es buenísima la función pero la que le rompe el esquema es la función unir cadenas con unir cadenas le empezamos todo lo que es pero ¿sabes qué? acabemos el quiz porque ya que la gente quiere llevarse el auto así que vamos a avanzar Kenny está terrible ¿qué hacemos con Kenny este John? ahí está el rey de los conejos el rey de los conejos vamos con la siguiente pregunta ahí va esta sí es buena ahí está la gente está ya la gente está adivinando acá ¿no? de Tim Marine de Doping Web eso es un poquito lenta la respuesta ponga cualquier cosa bueno mira estuvo bien muchos la atinaron esta es una rebuscadita ¿sí o no? media rebuscadita sí, sí, sí esta estaba rebuscada estaba rebuscadita no sé si les ha pasado a ustedes yo tengo objetos tengo formas tengo imágenes y quiero seleccionarlas entonces le ponemos control la combinación ¿cuál era? cualquiera de estas control al 5 y elijo una y con la tecla tab yo puedo moverme por todas las formas esto es muy útil cuando realmente el teclado no funciona y debe haber pasado alguno que el teclado está un poquito lento está un poquito malogrado y tengo que hacer esta operación y la que comentábamos temprano ¿cómo hacemos para marcar todo? la comentamos Miguel creo que no esa es la que viene de cajón sí, a lo mejor no esa es la que viene el último perfecto ya está como estos tenemos buenísima ya la tienen vamos con la siguiente a ver cómo se mueve el profesor Carlos Cardoso habiendo perdido dos respuestas dos preguntas está tercero está tercero que bravo Carlos otro duro este yo miren vamos con la siguiente pregunta para poner negrita esta sí es complicada este es complicado complicadísimo buenísimo ahí está control n control n bueno acá no hay mucho comentario ya está porque control un comodín era darles el tema para que el que más ágil directamente sube puntos exactamente era un comodín justamente para voltear era una ayuda para el profesor Cardoso miren a ver cómo le fue nada pero se mantiene Fernando ahí todavía Raúl Raúl Rivera viene atropellando pero con fuerza y quedan tres preguntas Raúl yo te recomendaría a partir de ahora no leas la pregunta dale a cualquiera y de repente subes al podio vamos a ver siguiente ya esta sí es complicada a ver vamos a ver ajá bueno era lo era lo esperado a ver qué significa este atajo es si tú tienes unos números de acuerdo miren quiero darle formato de dos decimales entonces yo tengo este rango de números y presiono control shift uno y lo lleva directamente a dos decimales bueno hacer eso pues este delante de alguien te deja pero te deja espectacular si o no yo no si queremos justo ponerle dos dos decimales y lo hacemos así esto es una locura marcamos el bloque control shift uno y ya lo tienes que nos comentas ahí yo y ahí claramente el atajo el atajo como tal es el atajo de formato número que se coloca allí y esos dos decimales se pueden cambiar también por la configuración regional y idioma se puede hacer desde el mismo excel decir cuántos decimales quieres que te ponga ahí también y normalmente en nuestro lenguaje pues maneja dos decimales pero uno si quiere también puede hacer que no le parezcan los decimales o que les aparezca una cantidad diferente también excelente espectacular vamos a ver cómo se movió el podio Luis López Luis López está uy se acercó se acercó el rey de los conejos don Kenny se acercó a nada a nada miren esos esos este cuántos 11 11 esas 11 unidades es un aleteo de un colibrí si o no este yo no es eso si mira mira que Richard inclusive ha estado lo he visto que que el rendimiento ha sido un poquito menor en estos en estas últimas preguntas ahí yo creo que Richard si no mejora un poquito el tema de la velocidad y precisión ahí está peligrando compañero lo que pasa es que la estrategia con Richard es no soltarle las preguntas muy rápido por eso que hacemos un poco de tiempo nosotros ahí lo estamos cansando es como en el fútbol ¿no? así que vamos a aburrirlo un poquito para que para que no para que no gane vamos con la siguiente pregunta penúltima pregunta ya esta es complicada complicadísima muy bien perfecto 14 ninguna de las anteriores bueno John esta también es una clásica ¿no? junto con el control B o sea yo creo que la gente cuando aprendió el control B se preguntó ¿y cómo vamos para reemplazar? ¿no? sí aquí el tema radica en que mucha gente como tal lo que tú comentas ¿no? como existe como existe el control B y es muy conocido entonces la gente dice no pues el atajo de teclado de reemplazar es simplemente das control B y cambia la pestañita reemplazar pero ese reemplazar tiene un atajo directo que es control L ¿ok? que digamos es conocido ya medianamente por los usuarios de Excel pero es precisamente por el control B como tú decías es directo a reemplazar sin necesidad de pasar por el control excelente y si se han dado cuenta la estrategia que hemos ampliado con John es no hemos ido subiendo el nivel ¿no? porque para que algunos estén desprevenidos por ejemplo ahí de repente Richard se esperaba una pregunta complicada y soltamos este y lo dejamos en piso ¿cuál es el truco? y déjame apostar de repente está segundo puesto a ver vamos a ver qué pasó a ver qué pasó vamos con Kenny vamos Kenny no se movió no 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 ahí lo hizo más rápido mira lo hizo más rápido inclusive qué chévere sí 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 le sacó casi mil casi mil mil unidades de ventaja muy bien vamos con la última pregunta entonces ahora sí pero ¿qué hacemos John? ¿lo sacamos a Richard? tú dirás a mí me parece que lo está haciendo bien 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 porque ahí la parte de la sugerencia que le dimos que le hiciera más rápido yo creo que le sirvió bastante en ese sentido sí sí exactamente pero vamos a darle burros a profesor Carlos Kenny Fernando tú también puedes vamos Luis nuevamente no sé si cambiará por dos mil puntos pero en la siguiente si quieren apostar aprieten cualquier opción no lean la pregunta aquí va vamos con la última pregunta bueno la guardamos para el último y casi la respondemos ¿no John? total mira dos personas nomás sí claro esta era la capa esta era la capa precisamente no tanto por no tanto por el tema del control al 5 que ya lo habíamos comentado en una pregunta anterior sino por por las otras respuestas como son muy similares entonces ahí el tema podía ser ¿no? pero lo interesante Miguel es ese control A ¿no? que es un atajo espanglico le llamo yo un atajo espanglismo porque ese control A una vez tú seleccionas ahí Miguel como lo está mostrando ese control al 5 selecciona la primera forma de izquierda a derecha y luego control A selecciona todas las formas ese control A viene del inglés increíblemente en español lo sostenemos y en algunas herramientas lo sostienen ese A viene de all del control todo por decirlo así exactamente y hay algo interesante acá John te comento cuando tú y yo estamos editando Power BI por ejemplo y yo los retos a mis alumnos les digo por favor yo no te voy a enseñar cómo seleccionar columnas en Power BI porque me preguntan a veces profesor ¿y cómo marcó ustedes dos columnas? pero como eso no se explica o no vienes de Excel o no vienes de Office así que muchas cositas por ser de la misma familia se arrastran y son iguales y ocurre lo mismo con el control A si tú estás en Power Query por ejemplo y quieres seleccionar todas tus columnas para darle un formato te colocas en cualquier sitio control A y se marcan todas las columnas así que esto es para reutilizarlo ya a ver ya saben quién ganó pero acá están felicitando a Kenny Kenny ya está como debe ser uno de los dos que solucionó dice que está que está en el podio ya está celebrando vamos a ver quién ganó pero 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 ¿por qué están felicitándonos? ¿dónde lo ven? a ver vamos a ver es que es que Kenny estaba de segundo Kenny estaba de segundo entonces si respondió está bien pues él se asegura el podio por lo menos perfecto vamos a ver qué pasó aquí o lo vemos después regresamos en 10 minutos creo para ver las respuestas finales o no no dale el siguiente vamos a ver cómo quedó todo el podio tercer puesto el profesor Carlos Cardoso vino de atrasa con dos preguntas Kenny segundo puesto bueno está bien y el premio ganador para nuestro amigo Richard Guaita que atropelló desde el inicio menciones honrosas Fernando Fernando Rovira y Luis López mención honrosa muy bien excelente bueno ha sido una mañana productiva yo pensé quedarme solamente una hora con ustedes John disculpa el abuso del tiempo pero creo que ha estado simpático nos hemos divertido un ratito sobre todo compartiendo y experimentando el tema de atajos bien qué les pareció amigos qué les pareció me pareció genial Miguel muchas gracias por la invitación y no la gente está muy 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 agradecida dice piedra papel tijera algunos atajos que era mejor hacer de una el tema y queríamos dejar una dificultad no tan alta es decir es cierto que hay preguntas hay preguntas que quizá tenían su su cuento como esta última que había que colocarle nivel a la última por lo menos pero de alguna forma era un carrusel era un carrusel y esa es precisamente la idea de que todos podamos aprender a través de preguntas sencillas y a partir de preguntas digamos no tan sencillas porque la idea es evaluar conocimiento pero también rapidez que es que es directamente el tema exactamente exactamente y bueno el mensaje también que yo quisiera dejarles a ustedes es aunque yo lo hemos dicho varias veces el tema de la productividad y el tema de la percepción siempre lo comento la percepción puede ser injusta realmente es que la gente ve y juzga por lo que ve pero estamos expuestos a eso así que de alguna manera hay que ser consecuentes y trabajar para que esa percepción mejore y esa percepción va a mejorar si las personas nos ven que somos rápidos o más productivos bien profesor Cardoso que le pareció usted el quiz nos dejó asombrados Miguel con una arremetida muy bueno excelente excelente aunque lo que tú dices es muy claro yo me equivoqué en otra por no el de la el de la hora el de la hora control chip dos puntos y como que me enredico lo que fue lo de la fecha control coma pero como siempre Miguel tus eventos son extraordinarios he aprendido mucho de ti aprovecho este momento para agradecerte el proceso que he tenido contigo durante estos años ha sido tremendo nosotros regamos también la certificación como especialista en excel y gracias a todos tus seminarios te agradezco mucho aprovecho para para darte la gratificación en este momento gracias profesor gracias muchas gracias bueno también yo quería aprovechar la oportunidad les he compartido un grupo personal un grupo personal que acabo de crear ya después les comentaré por qué el objetivo de tener un grupo diferente al grupo excel total el grupo excel total como ustedes saben es un grupo cerrado cerrado solamente personas que que solicitan su acceso y nosotros evaluamos a la persona y lo dejamos entrar pero este grupo que ha abierto recientemente que se llama profesor Miguel Rojas es un grupo abierto va a ser un grupo más abierto para poder compartir un poquito más que el grupo cerrado bien así que lo estoy poniendo para que he puesto el link para que por favor dejen sus comentarios le den un like se unan al grupo y me ayuden a difundirlo para ver cómo crece este grupo que con mucho esfuerzo también le vamos a poner mucho contenido está con nosotros Oscar hola Oscar ¿cómo estás? algún comentario Oscar hola la verdad es que me gustó muchísimo creo que siempre se aprende algo nuevo hay una frase que me encanta que dice nunca dejes de aprender porque la vida nunca te deja de enseñar y de verdad que cada que participo aquí con ustedes en su seminario la verdad es que siempre se aprende algo nuevo ¿no? por ejemplo yo sabía algunos cómo hacer ciertas cosas con el teclado pero pues veo que también hay otras formas ¿no? o sea uno sabría una manera otro sabía otra y yo creo que todos nos retroalimentamos es una buena sinergia y aprendemos entre todos muchas gracias a ti Oscar a ti me están pidiendo el video siempre grabamos a ver yo les quiero comentar nos estamos demorando un poquito en compartir algunos videos porque les voy a la primicia vamos a cambiar de plataforma vamos a ir a una plataforma nueva como Temitza esperamos que sea mucho mejor que la que tenemos actualmente entonces estamos dudando ahí si subir contenido en la plataforma actual o ya directamente en la nueva así que mucho contenido va a ir directamente a la nueva pero al final siempre compartimos todo ¿bien? el video por más que eso está por ejemplo ya también en directo en el grupo de Facebook lo pueden repasar ahí también lo ponemos en la plataforma ¿bien? bueno el día de hoy tuvimos el lujo pues de contar también con John como les comentaba la idea de estos quiz al momento de elegir el tema es traer a alguien que nos que sea representativo en ese tema y en este caso por todo lo que hemos siempre escuchado de John en sus clases él siempre pues este es el rey de los atajos ¿no? atajo para presionar la tecla A tiene John un atajo para presionar la tecla A hay un atajo también que es darle la A directamente ¿no? pero o el control enter que también es fantástico muy bien excelente los invito por favor a que activen sus cámaras para ya la despedida final vamos a tomar la foto activen sus cámaras por favor todos los que tienen su cámara activa perfecto ahí tenemos a Teodoro bienvenido ¿cómo estás Daniel? hola Eric hola Lorenzo no te había visto Lorenzo lamentablemente yo veo solamente por el índice pero Lorenzo es otro profesor de Excel que debió estar acá en esta mesa con nosotros tenemos a Martín Fernando Kenny María Bruno entiendo que Kenny está con mascarilla estás en el trabajo Kenny te has dado perfecto y así te has dado un espacio pero has estado fuerte atropellando y metiendo presión a la gente metiendo presión a la gente muy bien ese es Richard ¿cómo estás? Richard felicitaciones Richard buenísimo te has ganado ¿tú juegas monopolio o no Richard? porque te has ganado un departamento de eso de monopolio buenísimo Richard Kenny y el profesor Cardoso les vamos a pasar el acceso para que puedan ver un contenido que humildemente compartimos con ustedes que tiene que ver con Power Query y con Power Pivot ¿ya? ahí para que hagan unos fininos con el tema y por ahí profundizar hola Cuenet ¿cómo estás? bienvenida Luis Diana Diana ¿qué pasó? yo ya te hacía pues este ganador ahí porque arremetiste fuerte desde el principio seguro que tuviste que salir un momento y por ahí ya ya te quedaste pero bueno no importa vamos con Eric también ¿qué tal? hola Joniel ¿cómo estás? Iván ¿qué tal? bueno ¿alguno de ustedes quiere comentarnos algo? un saludo especial de repente Fernando Fernando te vimos muy fuerte presionando duro desde atrás excelente Fernando ¿tú estás en Chile me parece? Uruguay perdón Uruguay Fernando está desde Uruguay efectivamente listo muy bien bueno amigos este estamos en una mañana productiva viernes santo la mayoría está en su casa si fueran otras épocas estaríamos de campamento en la playa en una casa de campo no sé pues sobre la nieve o haciendo la parrilla pero bueno nos tocó hoy día bueno la parrilla no una buena ensalada pero nos tocó hoy día estar tranquilos en la casa y dijimos vamos a aprovechar este viernes tranquilo para hacer algo de algo algo interesante los invito a seguir con nosotros porque vamos a hacer más eventos bien si alguien quiere proponer un quiz un tema y maneja más o menos el tema escríbanme por favor me dice Miguel ¿qué tal si hacemos un quiz sobre formato condicional? yo tengo yo tengo cinco preguntas tú pones cinco yo pongo cinco y hacemos un quiz de cinco preguntas de formato condicional y por supuesto serías el invitado el invitado de honor para compartir la mesa y con otras personas más que estén en ese día ¿les parece? yo espero sus propuestas ustedes me escriben y vamos espero hacer un quiz semanal o quincenal por lo menos este fue el primero y haremos un quiz semanal o quincenal los invito por favor a seguirnos también por por tiktok ya ayer debutamos en tiktok antes de ayer hemos debutado en tiktok la gente pide muchísimo contenido por tiktok porque es un acceso muy rápido es inmediato la gente está ahí y dura pues segundos nada más hemos ya compartido algunas algunos atajos algunas combinaciones de teclas para para que podamos este tenerlo a la mano bien listo por acá Kenny quiere comentarnos algo adelante Kenny te escuchamos agradecer a la familia Tecniza y felicitar a mis compañeros yo pensé que no iba que no iba a repuntar porque comencé mal comencé mal y estuve en la posición 12 yo dije no ya no la hice pero agarré una racha de 8 seguidas bien contestada y eso me ayudó a levantar entonces animo a los demás para que no desistan aun cuando las primeras respuestas no les vaya bien porque soy el claro ejemplo de eso no me fue bien al inicio a mitad del camino si me puse como más las pilas ya por último la ventaja que había tenido me ayudó al final porque me equivoqué en las últimas dos entonces les animo les animo les animo y me gustaría proponer un tema siempre con teclados con atajos de teclado o métodos abreviados métodos abreviados con la tecla windows porque hay bastante de ellos solo con tecla windows hay bastantes atajos de teclado que nos pueden ayudar y nos pueden servir mucho para ser más productivos perfecto buen tema buen tema lo coordinamos Kenny vamos viendo efectivamente ya está gracias excelente nos vemos gracias Miguel saludos John saludos amigos gracias perfecto el profesor Cardoso quiere comentarnos algo por favor lo veo con el micrófono activo oh Miguel pues que esto se repita y estas estos quiz son muy interesantes y claro los animo a todos a continuar en este mundo mágico tú tienes una una palabra o una frase que se me quedó mucho en tus seminarios que dice primero te enseñamos a gatear luego enseñamos a caminar luego enseñamos a correr y en excel el límite es el cielo esa frase la utilizo mucho y es tuya buenísimo muchas gracias perfecto de cero a cien como decimos también nosotros aquí excelente muy bien muy contento alguien más que quiera por ahí despedirse gracias profesor Cardoso muy bien vamos con Oscar que nos quiere comentar algo adelante Oscar no nada más seguir complementando lo que decía Kenny muy cierto a veces cuando uno cuando uno va empezando algo y lo que sea como te puede ir bien como te puede ir muy mal pero yo creo que cuando justo en estos momentos cuando te está yendo mal darse por vencido pues nunca la solución porque pues si te rinde tú ya la entrada ya perdiste entonces síguele qué estoy haciendo mal qué estoy aprendiendo recordemos que no es un error es una experiencia porque de ahí se aprende y de ahí ya no partimos desde cero partimos desde la experiencia y a darle y ahí está el ejemplo de Kenny muchas felicidades gracias Oscar muy bien bueno yo nos despedimos muchísimas gracias Miguel dale dame un segundo vamos a ver la post de repente profesor Lorenzo quiere decirnos algo bueno bueno este la práctica constante muchachos la práctica constante ¿no? y como ha dicho Oscar pues nunca darnos por vencido y la práctica constante ¿vale? yo me incorporo a la actividad después de dos semanas ya te cuento listo Lorenzo muchas gracias saludos a todos saludos otra persona yo este perdóname un segundo pero quiero saludar a Raúl Raúl te vimos al final ahí este también arremetiendo ¿ah? ahí está activando su micrófono Raúl lo he puesto en aprietos ahí va sí la verdad lo vimos que entraba y salía de los ¿cómo estás Raúl? bien gracias gracias Miguel sí tuve tuve una este juego es muy muy entretenido en realidad yo lo seguí en el quiz español de los españoles la vez pasada y cuando tú lo promocionaste encontré que fue fantástico que tomaste al tiro la idea y esto pega pega yo soy profesor de profesión y en realidad es muy dinámico es muy dinámico y y permite cierto como lo han comentado otros colegas que están aquí participando es que uno se desanima y después se anima ¿ya? y yo tú me viste que yo estoy en el quinto ¿cierto? y después me fui abajo de nuevo pero indudablemente muchas de los atajos no los conocía porque no lo uso otro alguno sí y así sucede muchas gracias por darme la posta y saludo a todos y espero que nos veamos en una próxima gracias Saludos Raúl muchísimas gracias ahora sí bueno vamos si nadie más quiere manifestarse vamos a hacer cierre si les parece John muchas gracias por todo tus palabras finales muchísimas gracias a ti Miguel por la oportunidad de nuevo de compartir con tus chicos ya a la mayoría bueno a varios de los que están aquí ya he tenido oportunidad de dar un poquito de pinitos en temas de clases con Temixa y les agradezco pues a todos por tu atención y bueno esperaremos más cuises como tal y ya yo participar por ahí a ver si de pronto me gano el carro tan anhelado de Miguel hombre que hace rato el carro el carro el carro el de Monopolio directamente algo es algo algo es algo muy bien bueno amigos muchas gracias por darse este espacio por compartir con nosotros y como siempre como ustedes habrán dado cuenta lo hacemos con mucho cariño y los esperamos en los siguientes eventos y estén atentos a las noticias de Temixa estamos lanzando el Power BI integral eso se viene pero me están presionando duro también porque no sale la noticia profesor usted lo ofreció lo que pasa es que estamos cuadrando las fechas queremos hemos soñado con ese tema está buenísimo tenemos todo el contenido pero tenemos un problema con los horarios y hemos tomado la decisión de hacer doble turno no queda otra porque si no nos íbamos al año por todo el contenido que habíamos ofrecido nos íbamos al año y no acabamos así que vamos a un doble turno el curso en la especialización se va a desarrollar en sábados y domingos ¿de acuerdo? no quedaba otra para poder cumplir con todo el contenido que se ha ofrecido es un Power BI integral y que te va a permitir certificarte o sea lo mismo que hemos hecho en Excel actualmente creo que somos ya hemos certificado como 15 personas en Excel a la fecha gracias a John que nos hizo un taller espectacular con 130 preguntas tipo la gente ha estudiado esas preguntas tipo se ha certificado bien y hay una cola enorme de gente que se va a certificar en las próximas semanas queremos hacer lo mismo con Power BI la diferencia es que en Excel si ofrecemos la certificación incluido dentro del entrenamiento está incluido ahí a un costo súper bajo casi es más que nosotros comenzamos diciendo que es gratis porque realmente no lo estamos cobrando está metido dentro del entrenamiento pero en el caso de Power BI no somos todavía centro certificador por ahora esperamos en algún momento serlo pero si el temario que vamos a desarrollar te va a permitir certificarte así que hemos cubierto todas las brechas todo lo necesario por ejemplo va a haber un capítulo especial para lo que es el servicio que es un tema que viene muchísimo en el sistema de certificación el servicio desarrollado en 4 8 horas de repente ahí estamos terminando de cuadrar bien el horario y hoy día deberíamos publicarlo hoy sale la publicación de cómo sería el Power BI integral como complemento a la especialización así que les pido un poquito de paciencia ya eso nada más hacen un poquito el cherry los invito a seguirme por favor en la página en mi grupo de profesor Miguel Rojas y hasta la próxima oportunidad levantamos la manito para tomar la foto de recuerdo vamos a ver cómo quedó por si acaso no vaya a ser que no haya salido bien a ver bueno ya está eso es listo muchas gracias amigos que estén muy bien cuídense mucho felices fiestas a descansar listo gracias John Oscar felix eric daniel lorenzo kenny cuídense un fuerte abrazo hasta luego amigos muy bien un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo